Para, en el fondo no quise grabar ahí el tiempo muerto. Ya, vamos a hacer la segunda patita de la clase, ¿ya? Y con eso ya cerraríamos lo que es la asignatura y ya solo quedaría en actividad evaluada. Obviamente podemos, si necesitan ayuda, podemos hacer reuniones virtuales para resolver las tareas. Ojalá que lo hagan con tiempo para que no todos estén preguntando última hora, ¿ya? Ya, uno de los problemas más comunes que vamos a encontrarnos también en la evaluación de pérdidas viscosas es la evaluación de las pérdidas en ductos no circulares, ¿ya? La manera de resolver este problema es una aproximación empírica, ¿ya? Que funciona bastante bien para encontrar las disipaciones viscosas en ductos no circulares, ¿ya? Y esto es el radio hidráulico, ¿ya? Y el radio hidráulico es un parámetro experimental, ya que se utiliza harto, harto en fluido de dinámica. Esta es la primera vez que lo ven, pero pueden encontrárselo en otras asignaturas también, ¿ya? El radio hidráulico es un cociente entre la sección de flujo y el perímetro mojado de nuestro sistema, ¿ya? La sección de flujo es el área por la cual pasa el fluido, ¿ya? Y el perímetro mojado es el perímetro mojado dentro de nuestro ducto, que va a estar mojado por el fluido que está fluyendo a través de él, ¿ya? Imaginemos la aplicación del radio hidráulico para una situación que ya estudiamos en extensivo, ¿no es cierto? Que tiene que ver el flujo de fluidos a través de cañerías circulares, ¿ya? La sección de flujo de una cañería circular es la sección transversal de la cañería, ¿no es cierto? Que sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado o pi por el radio al cuadrado de la cañería. Y el perímetro mojado sería el perímetro del círculo de nuestra cañería, ¿no es cierto? Que imaginemos que en la cañería sí, el perímetro es el perímetro del círculo que forma nuestra cañería y la sección de flujo es el área transversal de la cañería. Entonces, en este caso, el área transversal es pi por radio al cuadrado y el perímetro mojado es dos veces pi por el radio que es el perímetro del círculo. De esa manera, nos daría que el radio hidráulico va a ser el diámetro de la cañería partido en cuatro, ¿cierto? Nosotros sabemos que para poder utilizar la ecuación de Bernoulli utilizamos el diámetro de la cañería, ¿ya? Y en esta situación específica llamaremos el diámetro como diámetro equivalente. Entonces, para poder utilizar el radio hidráulico como diámetro, o sea, como medida para evaluar las pérdidas viscosas, nosotros encontramos que el diámetro de la cañería tiene que ser cuatro veces el radio hidráulico, ¿ya? Utilizando la misma ecuación de las cañerías. Entonces, de esta manera, el diámetro equivalente, que es el diámetro de la cañería, es cuatro veces el radio hidráulico. Entonces, nosotros definimos el diámetro equivalente como cuatro veces el radio hidráulico, ¿ya? Y para hacer las evaluaciones de pérdida de carga, nosotros utilizamos el diámetro equivalente, ¿ya? Que es cuatro veces el radio hidráulico. Y el radio hidráulico es el cociente entre la sección de flujo y el perímetro mojado. Y lo que hacemos para poder encontrar las disipaciones viscosas es utilizar el diámetro equivalente en vez del diámetro, ¿ya? Es la única diferencia que nosotros tenemos que hacer cuando evaluamos un sistema de flujo que no es circular. Ya, imaginemos la siguiente situación. Vamos a determinar el diámetro hidráulico de un canal de regadío. Diámetro equivalente, en realidad, ¿ya? Y aquí dice, determina el diámetro equivalente de un canal de regadío abierto a la atmósfera con una geometría y dimensiones mostradas en la figura. Entonces, tenemos un canal de regadío que tiene una altura B y un ancho de A, ¿no es cierto? El fluido va a fluir a través del canal, ¿no es cierto? Entonces, el área de este cuadrado es A por B, que esa corresponde a la sección de flujo, ¿cierto? Y en forma adicional, el perímetro mojado va a ser el perímetro que moja la superficie del canal de regadío. Fíjense que el canal, la superficie mojada, no va a ser la superficie libre del canal de regadío, sino las paredes del canal de regadío mojadas con el fluido. De esta manera, el perímetro va a ser esta distancia A más dos veces B. Entonces, el diámetro equivalente, o sea, el radio hidráulico va a ser A más dos B, y el diámetro equivalente cuatro veces el radio hidráulico. Entonces, si queremos determinar la disipación viscosa de este canal abierto que está hecho con acero galvanizado, con tal aspereza relativa, nosotros estimamos el radio hidráulico y posteriormente el diámetro equivalente y con ese diámetro equivalente trabajamos la ecuación de Bernoulli de manera equivalente a lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Alguna duda? Consulta con lo que les acabo de explicar. ¿Está todo claro? Sí, profe. Excelente. Y ahora vamos a estudiar una situación distinta. Diámetro hidráulico de un cilindro concéntrico. Vapor saturado circula por el ducto anular de un intercambiador de calor concéntrico. Y esto es una aplicación que de hecho existe en el laboratorio. Que nosotros tenemos una cañería que fluye agua al medio y por el espacio anular nosotros tenemos vapor y lo que va a pasar es que se va a calentar el agua que está fluyendo por el interior. Entonces, si nosotros queremos determinar la pérdida de carga que produce el vapor nosotros utilizamos el diámetro equivalente. ¿Y cómo determinamos el diámetro equivalente? De la siguiente manera. Nosotros sabemos que el vapor va a fluir por la sección anular. ¿No es cierto? Que es la que estoy indicando con el puntero. ¿Pero me estoy transmitiendo en el ejercicio? ¿Cómo? ¡Ah! Estoy mostrando por la... ¡Ah! ¡Rayos! Pero nadie me había dicho. Chuta, disculpen. Yo pensé que estaba compartiendo la imagen. Nadie me había comentado nada. Ahí sí. O estaba dejando de compartir hace rato. Ahí sí me voy a tener que repetir nuevamente. Ya. Disculpen, pero no me había dado cuenta. Siempre tienen que avisarme estos detallitos. Ya. Ya. Nuevamente lo que le había hablado anteriormente. Yo pensé que estaba... Así. Que un poco de lata me va a haber hablado así como al aire. Yo pensé que estaba compartiendo. Y a lo que le había hablado anteriormente. Que para evaluación de pérdida de carga de ductos no circulares. Circulares utilizamos el radio hidráulico. ¿No es cierto? Y el radio hidráulico es el cociente entre la sección de flujo. ¿No es cierto? Que es el área transversal por la cual fluye el fluido. Y el perímetro mojado de nuestro ducto. ¿Ya? Para poder definir el parámetro que nosotros vamos a utilizar para las pérdidas de carga. Nosotros habíamos utilizado normalmente el diámetro para callerías circulares. Entonces vamos a calcularle el radio hidráulico a una cañería circular. Con la cual está fluyendo fluido que la llena completamente. Entonces en este caso. El radio hidráulico va a ser el perímetro mojado. Y el perímetro mojado es toda la sección transversal de la cañería. ¿No es cierto? Que es pi por radio al cuadrado. O pi cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿No es cierto? Y esto está dividido por el perímetro mojado. El perímetro mojado es el perímetro del círculo que forma la cañería. ¿No es cierto? El círculo. Y en este caso el perímetro mojado sería toda la superficie de todo el perímetro de la cañería. Sería 2pi por el radio. De esta manera el radio hidráulico va a ser igual a dos veces el diámetro partido por 4. En este caso llamaremos diámetro equivalente a este diámetro para poder definir el diámetro equivalente. Entonces para poder utilizar el radio hidráulico como medida para estimar las disipaciones viscosas. Nosotros definimos el diámetro equivalente como 4 veces el radio hidráulico. Para ser consecuente con lo que pasaría en una cañería circular. Y vamos a utilizar esa definición de manera general para cualquier ducto no circular. O no completamente inundado. O sea, podemos evaluar la pérdida de carga de una cañería que está parcialmente llena. Y utilizamos para evaluar esa pérdida de carga el diámetro equivalente. Y para determinar el diámetro equivalente nosotros determinamos el radio hidráulico. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahora? Voy a tener que repetir esta parte de acá porque no estaba compartiendo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora es el ejemplo que le había puesto que es difícil visualizarlo si no lo están viendo. ¿No es cierto? Vamos a determinar el diámetro equivalente de un canal de regadío. ¿Ya? Canal de regadío va a estar formado por un canal de altura B y ancho A. ¿No es cierto? El agua va a fluir en esta dirección. ¿No es cierto? Entonces, vamos a tener que el perímetro mojado va a ser el perímetro que contiene el fluido que está fluyendo a través del canal. Y el área, la sección de flujo va a ser el área transversal del cuadrado. ¿No es cierto? Sería el cuadrado que forma la sección de flujo. Entonces, la sección de flujo es la multiplicación de A por B. ¿Cierto? Y el perímetro mojado es la suma de B, A y B. O sea, A más 2B. Y eso sería el radio hidráulico. Y el diámetro equivalente va a ser cuatro veces el radio hidráulico. Simplemente multiplicamos el radio hidráulico por cuatro. Y de esa manera podemos encontrar la pérdida de carga asociada a ese canal de regadío. ¿Se entiende? En este caso, profe, en el perímetro no se considera el lado A de arriba. No, porque ese lado es una superficie libre. Que no produce rozamiento con las paredes. Ya, profe, era así. Entonces, siempre que no tengan una cañería completamente llena, las pérdidas de carga dependen de la disipación con las paredes. Entonces, ahí en ese caso tienes que determinar el perímetro mojado para estimar la pérdida de carga del sistema respectivo. Ahora vamos a estimar el diámetro hidráulico de un cilindro concéntrico. ¿Ya? Y voy a leerle el problema para que sea más fácil describirlo. Dice, vapor saturado circula por el ducto anular de un intercambiador de calor concéntrico. Determina el diámetro equivalente que se empleará para evaluar la caída de presión del fluido que circula por la sección anular. Entonces, el vapor va a fluir por la sección que yo estoy indicando con el puntero. Y agua puede estar fluyendo por el interior. De esa manera, el calor va a fluir desde el espacio anular hacia el centro de la cañería. Entonces, tenemos que determinar la pérdida de carga de esta sección de cañería. Para determinar esa pérdida de carga, vamos a necesitar el radio hidráulico y el diámetro equivalente. Y para determinar la pérdida de carga, simplemente utilizamos el diámetro equivalente, los largos y los accesorios. Y de esa manera, podemos caracterizar la pérdida de carga que se desarrolla en este sistema de cilindros concéntricos. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que determinar es el perímetro mojado. O sea, el área, la sección de flujo. Y la sección de flujo es el espacio anular. ¿Cierto? Entonces, determinamos la sección de flujo del tubo concéntrico más grande. Y le restamos la sección de flujo del cilindro de menor diámetro. De esta manera, va a ser pi cuartos por el diámetro cuadrado 2 menos el diámetro cuadrado 1. Y esto lo dividimos por el perímetro mojado, que va a ser el perímetro de ambos círculos. En este caso, el perímetro va a ser pi por, acuérdense que estos dos pi por el radio o pi por el diámetro. En este caso, va a ser pi por el diámetro 1 más pi por el diámetro 2. Y eso sería el radio hidráulico, que al simplificarlo, acuérdense que esto podemos expresarlo como un binomio cuadrado. Es decir, de 2 menos de 1 por de 2 más de 1. ¿Cierto? Y los pi se simplifican y finalmente el radio hidráulico es de 2 menos de 1 partido en 4. Y el diámetro equivalente va a ser la resta de los dos diámetros. ¿Ya? Entonces, fíjense que nos entrega resultados con cierta lógica para evaluar las pérdidas de carga el diámetro equivalente y el radio hidráulico. ¿Se entendió cómo se tienen que evaluar las pérdidas de carga en estos sistemas? Recuerden que lo que tienen que hacer es encontrar el diámetro equivalente y utilizar la ecuación de Menulli con el diámetro equivalente. ¿Está todo claro? Entonces el radio hidráulico corresponde a la sección anular. Exacto. Ya. ¿Qué coincidió? Ya lo ideal del radio hidráulico y después el diámetro equivalente. Con el diámetro equivalente trabajas en la ecuación de Menulli. Ya. Vamos a resolver un segundo ejercicio con Bob Carman y posteriormente vamos a resolver al menos un ejercicio más de flujo en paralelo. Y ahí cerraríamos la clase y dejo un problema propuesto que se los puedo subir después para que no sea tan abrumadora la clase de hoy. Ya. Que hemos resuelto hartos, hartos ejercicios. Ya. Después se los dejo planteados y se les puede subir el desarrollo. Ya. Dependiendo de lo que quieran, como lo quieran hacer. Dice. En la figura se muestra un sifón por el cual circula agua. Ya. Es típico, uno tiene un baldecito y quiere sacar agua del baldecito para no tener que levantar el balde. Entonces uno pone una manguera, hace succión con la boca y permite el flujo fluido. Entonces nosotros tenemos que determinar el caudal que mueve el sistema. La cañería tiene un diámetro interno de 3 centímetros y su longitud es de 16 metros. Los codos instalados son estándares de 90 grados. Ya. La rugosidad relativa puede considerarse en 0,0005. Suponiendo que el nivel del estanque permanece constante y que la temperatura del agua es de 20 grados Celsius. ¿Cuál es el flujo volumétrico que circula por la tubería? Creo que aquí solo consideré las pérdidas primarias, pero es cosa de considerar las pérdidas secundarias para poder resolver este problema. ¿Ya? Aunque no es necesario con el método von Karman. Ya. Entonces para aplicar el método von Karman a este problema nosotros podemos hacerlo por el esquema iterativo que estamos acostumbrados hasta ahora o podemos utilizar el método von Karman. Entonces nosotros sabemos que las disipaciones viscosas son igual a la diferencia de presión partido en gamma más G por delta Z más un medio de V2 cuadrado menos V1 cuadrado. Y aplicamos las condiciones. Ubicamos el punto 1 al comienzo de la manguerita. ¿No es cierto? Y el punto 2 al final de la manguerita. Entonces, como la sección de flujo no hay cambio de sección transversal entre el inicio y el final, la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2 y eso nos va a permitir despreciar este término cuadrático de velocidad. En forma adicional, si nosotros tomamos como referencia a la superficie del estanque, la altura Z1 va a tener un valor de menos 0,3 metros desde la superficie del estanque y el punto 2 va a tener una altura de menos 1,25 pies. O sea, esto debería ser todo en metros. O sea, esto debería ser todo en metros. Aquí me tengo un enredo de unidades. Sí, ahí está. Ya. Entonces, en Z2 tenemos menos 1,25. Entonces, Z2 menos Z1 va a ser menos 0,95 más 0,3 y eso nos va a dar 0,95 metros de diferencia de altura entre el punto 1 y el punto 2. Ahora debemos evaluar las diferencias de presión. ¿Cierto? La diferencia de presión en el punto 1 está dada por su presión hidrostática. ¿Cierto? Y ahí no acordamos de hidrostática. Por eso es tan importante. Porque a veces nos permite evaluar el problema más fácilmente. ¿Ya? Si nosotros hubiésemos elegido el punto 1 en la superficie del estanque, ya no podemos utilizar el método de von Kármán. ¿Ya? Ahí tenemos que iterar. ¿Por qué? Porque si llegamos y evaluamos la ecuación de von Kármán utilizando el punto 1 acá, nosotros nos va a quedar esta ecuación de acá en función de la velocidad de descarga del sistema. Y ahí obviamente no conocemos de manera exacta la disipación viscosa y no podemos utilizar el método von Kármán. Pero si somos astutos y utilizamos el punto 1 como referencia, no evitamos ese problema. ¿Ya? Entonces, la superficie del estanque P1, o sea, abajo de la superficie del estanque, donde se ubica la toma del sifón, en el punto 1, tenemos que la presión va a estar dada por la altura por el peso específico del fluido. Entonces sería 0.3 por 9.800 y eso nos va a dar una presión en el punto 1 de 2.940 pascales. Y debido a que el punto 2 está abierto a la atmósfera, va a tener una presión igual a cero. Entonces acá la diferencia de presión va a ser de menos 2.940 pascales. ¿Ya? Entonces fíjense que tenemos las diferencias de velocidad, las diferencias de altura y la diferencia de presión, y podemos estimar la disipación viscosa asociada a nuestro problema. ¿Dudas? ¿Consultas? Con lo que le acabo de explicar. Fíjense que aquí cambié la referencia y eso me permitió utilizar el método von Kahneman. Si no hubiese tenido que iterar. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende hasta ahora? Fíjense que aquí cambié la referencia y eso me permitió utilizar el método von Kahneman. Sí, profe. Ya, excelente. Ya, ahora reemplazamos cada uno de estos miembros de la ecuación en nuestra ecuación de Bernoulli. Aquí, entonces EB tiene exactamente la misma funcionalidad. Entonces, delta P, aquí también tiene que ir un signo menos. Ah, no, está perfecto. Bueno, entonces acá, delta P va a ser menos... Acá va a ser menos 2.900... Dejen ver que no me había equivocado. 1.940 dividido por 1.000 más 9,8 por 0.95. Aquí sí tengo un pequeño error. ¿Ya? Entonces, aquí no había considerado como negativo uno de los valores. Entonces, tengo menos 2.940 partido 1.000, ¿no es cierto? Que corresponde a este miembro de acá de la ecuación. Más la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros partido por segundo, por la diferencia de altura, que era menos 0,95. De esta manera, el EB de nuestro problema va a tener un valor de 12,25. 12.25. Entonces, encontramos el número de von Kahneman, ¿no es cierto? Que corresponde a la multiplicación del número Reynolds por la raíz del coeficiente de fricción. ¿Cierto? Y esto tiene que ser igual al diámetro partido por la densidad partido por la viscosidad, por la raíz cuadrada de dos veces la disipación viscosa por D partido en L. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es cambiar el valor de la disipación viscosa que había encontrado anteriormente. Entonces, te va a hacer 0,03 por 1000 partido por 10 elevado a menos 3 por la raíz cuadrada de dos por 12.25 por 0,03 partido por 16. Entonces, el número de von Kahneman va a tener un valor de 6,4 por 10 elevado a 3. Entonces, tomando en cuenta ese número de von Kahneman, nosotros vamos al gráfico de von Kahneman y buscamos el 6,4 por 10 elevado a 3 y el 6,4. Aquí voy a tratar de agrandar la diapositiva. Buscamos el 6,4 que tengo que correr ligeramente el puntero y buscamos la presa relativa de 0,05 y el 0,05 se ubica en este envolvente de K. Cierto que es la envolvente que se encuentra acá. Entonces, encontramos que el valor de 1 partido de raíz de F tiene un valor de 6,5. Entonces, me equivoqué ligeramente, pero lo estamos corrigiendo aquí en situ. Entonces, 1 partido de raíz de F va a ser igual a 6,5 y este 1 partido de raíz de F es B partido por la raíz cuadrada de 2D partido en L por la disipación viscosa, que es la que habíamos estimado anteriormente y que tiene un valor de 12,25. Entonces, esto va a ser 6,5 va a ser igual a X partido por la raíz de 2 veces 0,03 partido por 16 por 12,25. Entonces, la velocidad nos va a dar ligeramente superior. Esto nos va a dar 1,4 metros partido por segundo y si eso lo reemplazamos para encontrar el caudal, 1,4 Entonces, esto va a ser 1,4 por pi partido en 4 por el diámetro que era de 3 centímetros al cuadrado. Esto nos va a dar un valor de 0,001 metros cúbicos partido por segundo ¿Qué nos permite encontrar el caudal sin hacer ninguna iteración? Fíjense que ni siquiera tuvimos la necesidad de estimar las pérdidas de carga ¿No es cierto? Fíjense que acá, a pesar de que nos informaron que tenía el codo de un cierto largo nosotros no nos acordamos de las pérdidas viscosas sino llegamos y utilizamos el método Don Carman y eso obviamente simplifica bastante los análisis ¿No es cierto? Si esto lo hubiésemos resuelto de la manera que lo resolvíamos antes deberíamos haber considerado las las pérdidas primarias y secundarias nos habría quedado una ecuación cuadrática en función del coeficiente de fricción tendríamos que haber iterado sobre el coeficiente de fricción para poder encontrar el caudal del sistema y aquí simplemente utilizamos un método gráfico que es sólo aplicable cuando nosotros conocemos la disipación viscosa de nuestro problema ¿Quedó claro? Sí, profesor Ahora vamos a resolver este segundo problema como para tratar de reforzar los contenidos y les tenía preparado un tercer problema pero yo creo que se los voy a subir en formato de cápsula para tratar de hacer un poquito más ágil la clase entiendo que deben estar cansados y todo ahí sí voy a eso se los voy a subir como una cápsula de video entre hoy y mañana y ahí complementaría la clase con esta cápsula que va a resolver este problema tipo con flujo en serie paralelo que se parece bastante a lo que resolvimos ¿Ya? Les voy a mostrar todo el esquema iterativo que va asociado a este problema y eso les va a servir como base para que ustedes puedan resolver la tarea que va a ser un problema muy similar a este probablemente le vamos a poner una bomba aquí y obviamente van a tener que tomar en cuenta las disipaciones viscosas para ese caso en una de esas almoseo este problema y le pongo una bomba para que sepan cómo trabajar con este problema con sistemas de bombeo ¿Ya? Entonces en una de esas lo voy a almosear un poquito más para darle más luces como enfrentar este tipo de problemas ¿Ya? Pero por lo pronto vamos a enfocarnos en este problema de aquí Ya voy a dejarles de compartir la pantalla porque les preparé este lo prefiero resolver en la pizarra y así se nos simplifica un poquito la resolución del problema espero no equivocarme espérenme esto da lo mismo disculpen creo que estaba como un poco alérgico o sea hay harto polen en el ambiente y si la gente a veces le da un poquito de alergia en esta época ya les voy a compartir la pantalla ya este es el segundo problema que vamos a resolver en la clase y dice por una tubería de 25 centímetros de diámetro interno se transporta petróleo a lo largo de una longitud total de 30 kilómetros con un caudal de mil metros cúbicos día ¿Ya? que es harto pero no es tanto tampoco ya sobre todo pensando que se está moviendo petróleo con el objetivo de aumentar el caudal conservando las mismas presiones de entrada y salida se conecta a la tubería primitiva que es esta de acá 5 kilómetros antes del lugar de descarga otra tubería paralela al mismo diámetro ¿Ya? ¿Qué sería esto de aquí? Si en las condiciones de transporte la densidad del petróleo es de 900 kilogramos partido por metro cúbico no kilómetros sino kilogramos y su viscosidad es de 5 centipuas ¿No es cierto? recuerden que el agua tiene 1 centipuas por lo tanto este petróleo o este o este fluido tiene una 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 viscosidad 5 veces superior al agua ¿Cuál es el aumento del caudal producido por esta nueva instalación? ¿Ya? Lo primero que les recomiendo para intentar resolver este problema aquí voy a poner va a intentar resolver este problema es encontrar el número de Reynolds del problema para ver si estamos en régimen turbulento o laminar ¿Ya? porque eso nos va a condicionar un poco el tratamiento que le vamos a hacer al problema ¿Ya? Entonces lo primero es voy a tomar el caudal del sistema y voy a encontrar su número de Reynolds ¿Ya? Y con eso vamos a evaluar si nos metemos en el gráfico de Moody de ser necesario y si no utilizamos la ecuación que nos permite encontrar el coeficiente de fricción en régimen laminar en el caso que aplique ¿Ya? Obviamente con lo que le estoy diciendo es estoy sugiriendo que vamos a trabajar en régimen laminar y eso simplifica los cálculos ¿Ya? Porque siempre vamos a necesitar una ecuación para poder terminar este tipo de problemas y determinar los caudales ¿Ya? Ya Entonces nosotros sabemos que esta cuestión ¿Ya? Nosotros sabemos que nosotros sabemos que la velocidad del fluido es igual al caudal del sistema partido por el área transversal ¿No es cierto? El caudal nos informa que es de mil metros cúbicos día Obviamente tenemos que transformar ese caudal a unidades que nos sirvan ¿Cierto? Entonces tomamos el mil metros cúbicos por obviamente la transformación de unidades entre días a segundos ¿No es cierto? Yo sé que un día tiene 24 horas y yo sé que una hora tiene 3.600 segundos ¿Cierto? Y de esa manera transformamos los días a segundos y eso dividido por el área transversal que es pi cuartos por el diámetro cuadrado y el diámetro cuadrado son 25 centímetros por ese caso aquí para que no se me cambie el torpedo entonces son 25 centímetros entonces eso es 0,25 metros entonces sería pi por el diámetro al cuadrado y de esa manera la velocidad que se mueve el fluido en la cañería es de 0,24 metros por segundo ya que es una velocidad bajita para lo que estamos acostumbrados a encontrar en los sistemas de movimientos de fluido tomando en cuenta esa velocidad vamos a encontrar el número de reinos y vamos a ver si es un régimen turbulento o laminar en el que se está moviendo el sistema recuerden que el número de reinos va a ser rho de de partido en nu ¿cierto? y de acá la densidad la viscosidad aquí ya de 5 centipuat ¿cierto? y la densidad era de 920 kilogramos por metro cúbico entonces 920 kilogramos partido por metro cúbico por la velocidad era de 0.24 metros partido por segundo por el diámetro que eran 0.25 metros y esto dividido por la viscosidad ¿no es cierto? que eran 5 centipuat ¿cierto? esto quiere decir que son 5 por 10 elevado a menos 3 pascal por segundo según las estimaciones el número de reinos tiene un valor de 110 que es laminar nosotros sabemos que en régimen laminar el coeficiente de fricción no depende de las paredes y tiene una fórmula analítica conocida y sencilla que el coeficiente de fricción es 64 sobre el número de reinos ¿cierto? entonces el coeficiente de fricción tomando en cuenta esta estimación de acá sería 64 partido por 110 y esto de aquí tendría un valor de 64 partido por 110 de 0.58 ¿cierto? ¿algunas dudas consultas hasta ahora? ¿está todo claro? ¿está todo ¿sí? de esta manera ¿sí? ¿todo claro? sí ya yo tenía una consulta con el eje esa fórmula de donde la sacó esto bueno puedes llegar y reemplazar un número de reinos en el gráfico en Moody te va a entregar el mismo valor pero es una fórmula analítica ¿ya? esto es como lo podía anotar como un así como una fórmula aparte pero se deduce de la ¿cómo se llama? fenómeno de transporte esta deducción para el régimen laminar se puede deducir que el coeficiente de fricción es 64 sobre reinos ¿ya? dependiendo de la definición que nosotros utilicemos porque puede ser 16 sobre reinos o 64 sobre reinos dependiendo si es Darcy o Fanning el coeficiente ¿ya? ¿se entendió? en este caso es de Fanning Darcy Darcy es con 64 si acuérdense que Darcy es 4 veces Fanning entonces cuando es 16 sobre reinos es Fanning ya pero ya excelente entonces para poder estimar el caudal de nuestra cañería vamos a necesitar la disipación viscosa recordemos que la disipación viscosa delta H como no hay pérdidas secundarias va a ser F L partido en D por P cuadrado partido en 2 G ¿cierto? el coeficiente de fricción lo encontramos 0,58 por L ¿no es cierto? el largo de la cañería son 30 kilómetros ¿no es cierto? son entonces son 30 por 10 elevado a 3 metros ¿cierto? porque un kilómetro tiene 1000 metros dividido por el diámetro y el diámetro tiene un valor de 0,25 metros por la velocidad al cuadrado ¿no es cierto? la velocidad al cuadrado es 0,24 partido por 2 esta velocidad en metros por segundo 2 por 9,8 que es la aceleración de gravedad entonces la disipación viscosa en este caso va a ser 0,58 por 30 por 10 elevado a 3 partido el diámetro 0,25 por 0,24 al cuadrado partido por 2 por 9,8 entonces la disipación viscosa nos va a dar de 204,5 metros un 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 entonces aquí tenemos la disipación viscosa total producida en nuestra situación base ¿es verdad? esto sería la situación base ya entonces esto corresponde a la disipación viscosa que debe producir nuestro problema si nosotros tomamos esta bifurcación ¿no es cierto? y los puntos de entrada y salida tienen exactamente las mismas presiones tienen que desarrollar exactamente la misma disipación viscosa independiente del camino que nosotros tomemos ¿no es cierto? entonces estos 204,5 dado que el sistema se conecta exactamente en los mismos puntos tiene que disipar exactamente la misma energía entonces esta estimación que nosotros hicimos acá va a ser válida va a ser la disipación viscosa total del problema entonces tomando en cuenta eso vamos a desglosar esta nueva disipación viscosa en tres ejes distintos primero vamos a considerar de este trayecto 25 kilómetros después este segundo trayecto de acá y como son en paralelo son exactamente iguales esas disipaciones viscosas entonces aquí vamos a poner algunos números para ir marcando la situación entonces acá le vamos a poner el número 1 el número 2 es la bifurcación el número 3 y el número 4 ¿ya? entonces nosotros sabemos que delta H 1 2 ¿no es cierto? que va a corresponder a la pérdida de carga entre 1 y 2 va a ser igual a 10 64 sobre Reynolds por 25 kilómetros ¿no es cierto? que sería 25 mil metros partido por el diámetro de 0,25 y esto es el reino el asociado a 1,2 ¿no es cierto? ¿por qué? porque acá se va a mover un caudal distinto por la velocidad 1 al cuadrado partido en 2 por 9,8 entonces si nosotros reordenamos esta ecuación o sea podemos reacomodarla ¿no es cierto? encontrar el valor del número de reinos pero primero vamos a dejar expresada en varias ecuaciones después tenemos la disipación viscosa asociada a este trayecto de acá como 2 y 3 tienen el mismo diámetro ¿no es cierto? la disipación viscosa entre 2 y 3 y entre 3 y entre 2 y 4 va a ser exactamente la misma entonces 2 y 3 va a ser igual a la disipación viscosa entre 2 y 4 y esto va a ser igual a 64 sobre Reynolds 2,3 por 5000 que corresponde al L partido en D que va a ser 0,25 porque es la misma cañería con el mismo diámetro por la velocidad 2 al cuadrado partido en 2 por 9,8 ¿ya? y ahora quedaría hacer un balance de masa de nuestro sistema y tratar de expresar el número de reinos en función de la velocidad recuerden que el número de reinos es ro p d partido por nu entonces esta expresión es de aquí yo creo que lo voy a escribir acá entonces dado que nosotros sabemos que el número de reinos es rho b de partido nu nosotros reemplazamos el número de reinos en estas expresiones para que quede solo en función de la velocidad y podamos despejar el sistema de ecuaciones de manera directa entonces delta h1 ¿cierto? encontramos el valor numérico de las otras variables va a ser 64 por 25000 partido por 0,25 dividido 2 por 9,8 entonces esto va a tener un valor de de 3,2 3,2 3,3 en realidad por 10 elevado a 2,4 a por 10 elevado a 5 por la velocidad 1 al cuadrado partido por el número de reinos y el número de reinos recuerden que va a ser la densidad del fluido ¿no es cierto? la densidad del fluido era petróleo entonces tenemos que buscar la densidad del petróleo que tiene un valor de 920 entonces esto acá va a ser 920 rho b la velocidad que va a ser b1 que es la velocidad en esa cañería por 0,25 dividido la viscosidad que es 5 veces por 10 elevado a menos 3 de esa manera delta h1 va a ser igual a va a tener un valor de 1, fíjense que el b1 se va a simplificar entonces esto va a tener un valor de 1,41 por b1 de manera equivalente repetimos el procedimiento para delta h2 ¿no es cierto? delta h2 acá va a cambiar esto ligeramente porque esto va a ser 5.064 0,25 ya si nosotros repetimos el procedimiento esto mismo para esta cañería de acá nos va a dar igual a 0,28 por p2 ya fíjense que se simplificó bastante antes teníamos una ecuación cuadrática y la transformamos en una ecuación lineal entonces avanzamos bastante en la resolución del problema ya obviamente tenemos vamos a tener tenemos que plantear las ecuaciones de nuestro problema que se van a relacionar con esta disipación viscosa y tenemos que plantearla adecuadamente espérenme aquí un poquito voy a volver a pegar esta imagen que la tenía guardadita ahí y vamos a ponerle los numeritos esto ya encontramos delta h1 y delta h2 en función de la velocidad entonces acá vamos a poner los números que habíamos puesto anteriormente esto va a tener un valor de 1 un valor de 2 un valor de 3 y un valor de 4 ya entonces nosotros sabemos que el delta h total del sistema que es el que encontramos anteriormente tiene que ser igual a la suma de delta h1 2 más delta h2 3 ¿no es cierto? y en forma adicional esto tiene que ser igual a delta h1 2 más delta h2 2 4 ¿no es cierto? fíjense que los delta h2 y 3 y 3 y 4 son exactamente iguales entonces básicamente aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas entonces si nosotros reemplazamos ¿no es cierto? nosotros sabemos que esto va a tener la pérdida de carga total tiene un valor de 204 5 entonces vamos a tener la ecuación 204 5 y le sumamos las disipaciones viscosas que acabamos de estimar ¿no es cierto? que tiene un valor de 1,41 por b1 más 0,28 creo que era sí 0,28 por b2 ¿no es cierto? b2 recuerden que b2 es igual a b3 porque es exactamente el mismo trayecto que añadiría con el mismo diámetro entonces va a pasar el mismo caudal y aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas la segunda ecuación para poder encontrar los valores de caudal de este sistema viene del balance de masa nosotros sabemos que el caudal 1 es igual al caudal 1,2 es igual al caudal 2,3 más el caudal 3 o sea 2,4 como las velocidades en 2 en 2,3 y en 2,4 son exactamente iguales los caudales también lo son entonces el caudal 1,2 va a ser igual al caudal 2,3 por 2 además las áreas transversales son todas iguales y esto quiere decir que la velocidad 1,2 va a ser igual a dos veces la velocidad en 2,3 ¿por qué? porque a 1,2 2 es igual a a 2,3 y es igual a a 2,4 como las áreas transversales son iguales las velocidades en el fondo yo puedo dejar todo expresado los caudales como velocidades porque se simplifican dentro de esta ecuación de balance de masa tomando en cuenta eso nosotros vamos a tener dos ecuaciones que la primera ecuación que nosotros vamos a tener va a ser esta ecuación de acá y nuestra segunda ecuación del sistema de ecuaciones es esta otra ecuación entonces al resolver el sistema de ecuaciones en cualquier motor de cálculo entonces planteamos el sistema de ecuaciones esto va a ser igual a x por 2 por y y dejen revisar algo que no me no me hayamos equivocado aquí en las disipaciones viscosas ya 3, 25.000 25.000 partido por 0.25 por 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 9.8 en un segundito estoy revisando los cálculos para que porque no está me dio un resultado un poco contradictorio entonces 25.000 partido por 0.25 por 2 por 9.8 ya y aquí tengo un pequeño error entonces me da 3.26 este valor este valor de aquí ¿estás seguro? mira porque son 64 aquí está me faltó el 64 por 64 ah ya da 3, 3.26 ya entonces sería 3.26 estamos corrigiendo ahí si nos equivocamos en algo esto va a ser 3.26 por 2 por 10 elevado a 5 estaba bien el 10 elevado a 5 y esto de acá será 1.41 veamos 3.26 3.26 aquí ya sé lo que me equivoco por 10 elevado a 5 partido por 920 por 0.25 por 5 por 10 elevado a menos 3 y hasta de aquí me da harto más esto de acá me da 7.1 y ahí me había equivocado yo en reemplazar y aquí va ya 2 6.5 esto sería 6.5 6.5 por 10 elevado a 4 y esto esto sí que me va a dar 1.41 entonces aquí los valores de las disipaciones viscosas nos dieron ligeramente distintos entonces esto de aquí es 1.41 entonces al reemplazar estos valores acá esto va a ser eh mmm esto va a ser habíamos encontrado 7.1 y 0.7 1 y el valor que acompaña a B2 va a ser 1.41 y obviamente cambia completamente el sistema de ecuaciones ¿cierto? eh es muy importante que lo tengamos en cuenta aquí esto es 7.1 y 1.41 ¿por qué no nos pueden dar tan distintas las velocidades que nos habían dado anteriormente? siguen dando en altas me siguen dando muy altas las velocidades a ver qué nos habremos equivocado aquí a veces pasan estas cosas cuando uno hace los problemas en vivo eh 64 les dieron exactamente este valor el 3.26 a ver voy a revisar los números reinos y me da ese valor también y este de acá también te da 7.1 me da 7.086 aproximado ¿cierto? sí ya entonces bueno y aquí revisemos que esta disipación viscosa esté bien porque también es muy importante ¿cierto? revisemos que el número de reino esté el coeficiente de fricción esté bien entonces eh el número de reino 920 por 0,24 por 0,25 partido por 5 por 10 elevado a menos 3 920 rayos a ver ¿cuánto le dio? a mí me dio 11.040 sí a mí también me dio 11.040 a ver sí yo también me dio 11.040 no sé por qué me dio 110 ¿cuánto le dio? a ver revisemos ya el valor de velocidad es 0,24 ¿cierto? rodo b d y esto 5 centipuas ¿cierto? esto sería 920 por 0,24 por 0,25 que es el diámetro de la cañería eh partido por ya supondremos simplemente que es eh eh régimen laminar porque aquí claramente aquí tenemos una inconsistencia ¿ya? entonces simplemente vamos a suponer que el régimen es laminar para que nos calce y nos había dado 11.040 como comentó el compañero entonces aquí nos cambia todo el resultado 11.040 entonces al corregir eso obviamente nos va a cambiar completamente el coeficiente de fricción ¿cierto? obviamente esto no es laminar ahí sí eh tenemos que corregir eso en algún minuto ¿no es cierto? podemos suponer que es laminar en determinadas circunstancias pero esto no es no es así 11.040 esto va a ser 0,05 entonces nos bajó un orden de magnitud la disimación viscosa y obviamente obviamente esto de aquí nos va a cambiar completamente el valor que habíamos estimado anteriormente y obviamente las estimaciones del sistema de ecuaciones van a ser también muy diferentes 0,56 por 30 por 10 elevado a 3 partido por 0,25 por 0,24 al cuadrado partido por 2 por 9,8 entonces acá la disipación viscosa nos cambió también mucho entonces acá va a tener un valor de 11,74 y eso condicionó el sistema de ecuaciones entonces tomando en cuenta esta disipación viscosa la reemplazamos en nuestra ecuación general del sistema 11,74 entonces fíjense acá que las velocidades yo dudé al tiro el resultado que habíamos tenido originalmente porque las velocidades nos daban muy altas yo originalmente habíamos estimado que la velocidad es 0,24 entonces yo espero que dentro del sistema las velocidades estén dentro de ese orden de magnitud dado eso podemos resolver este sistema de ecuaciones y nos va a entregar la solución que nosotros estamos buscando y que está un poco esquiva entonces esta va a ser 11,74 bueno y aquí nos dan más decentes las velocidades ya en este caso en este caso la velocidad 1,2 va a ser igual a 1,5 y esto va a ser metros partido por segundo y la velocidad 2 va a ser igual a la mitad de ese 1,5 que es 0,75 ¿no es cierto? como los caudales son directamente proporcionales a la velocidad y originalmente teníamos una velocidad de 0,24 y nos están pidiendo nos están pidiendo cuál es el aumento del caudal simplemente lo podemos dejar expresado como porcentaje entonces el porcentaje de aumento va a ser igual a la velocidad nueva por la velocidad antigua partido por la velocidad nueva entonces en este caso la velocidad era 1,5 ¿no es cierto? como las áreas transversales son iguales no va a cambiar nada ¿cierto? 0,24 y esto dividido 0,24 entonces aumentamos bastante la velocidad haciendo este arreglo de cañerías entonces va a ser 1,5 menos 0,24 partido por 0,24 entonces esto nos va a dar un aumento de cerca de un 500% ahí lo vamos a poner como aproximación entonces fíjense que este arreglo de cañerías nos permitió aumentar el caudal porque disipamos menos energía a la larga o dividimos la carga del sistema de manera más balanceada ¿les quedó alguna consulta del problema que acabamos de resolver? al final dijo voy a estar dándome vuelta en el problema todas las casas me llama la atención que sea tan abrupto el aumento de velocidad debo reconocer que me llamó la atención de que haya sido tan alto ahí si le voy a pegar una revisada a ver si me equivoqué en alguna constante física cuesta un poquito ver los errores más graves acá en las clases pero por lo menos da un resultado más razonable antes nos daban dos órdenes de magnitud la velocidad y ahora está dentro del mismo orden de magnitud la velocidad es lo que me hace sospechar que está más adecuado las soluciones que no traigo el problema ¿sí? ¿tienen alguna otra consulta? ¿está todo claro? la voy a dejar de compartir ya como les prometí les voy a voy a revisarte el problema un poquito más en detalle para ver si hay algún problema con alguna de las constantes físicas que les mostré en caso contrario les voy a subir una nueva versión en el caso de que haya alguna discrepancia y obviamente les voy a subir el segundo problema un poquito más arboleado para que puedan tener más material de referencia para resolver la última tarea que va a ir en esta línea ¿ya? la idea es que trabajen grupalmente esa tarea igual como le hicieron la tarea 1 durante la próxima semana les voy a revisar esa tarea y tendríamos también la otra la segunda prueba ¿ya? la tarea le vamos a dar un poquito más de tiempo para que alcancen a contestarla y ahí yo me voy a poner las pilas una vez que tengamos los resultados de esa evaluación para entregarles la nota ¿ya? ¿alguna duda consulta adicional? ¿la tarea cuándo la va a subir? ¿o ya está? no la tengo que subir la voy a subir a comienzos de la otra semana muy solapado con la segunda prueba ¿ya? la idea es que van a tener un poquito más de tiempo para la tarea que para la prueba ¿la tarea será como de una semana? sí de una semana probablemente se lo suba a mediados de semana o sea el jueves y ahí van a tener una semana más para contestarle y la prueba debiéramos subírsela a comienzos de la próxima semana ¿cuándo es el cierre semestre o el cierre de actas? la cierre de actas creo que es como a finales de diciembre tengo que ver el calendario académico pero estamos súper bien con los tiempos ya está en la última clase de la asignatura y después ya nos vamos a dedicar me voy a conectar igual por si tienen dudas con las tareas el día jueves ahí se lo voy a ocupar como horario de referencia entonces ustedes me pueden escribir y nos conectamos a una hora entre 8 y 11 ojalá que nos juntemos un poquito más tarde yo creo que todos van a estar de acuerdo y ahí podemos ir revisando algunas cosas de las tareas los puedo ayudar a estudiar podemos resolver algún ejercicio que tengan dudas todo ese tipo de cosas las podemos utilizar los bloques que nos van quedando como referencia ¿está claro? sí profe ya ¿alguna otra duda o consulta? yo de todas maneras les voy a dejar colgada esta clase en el canvas para que lo ocupen como referencia el ejercicio que tenía programado que no lo va a hacer ahora es como de este mismo estilo sí de hecho se los voy a aprovechar de compartir muy similar ya se parece bastante al primer ejercicio que resolvimos ya que en realidad yo siento que están como cansaditos y si prefiero dejárselo en modo de cápsula este es el problema que les voy a subir ya les voy a mostrar así básicamente como se resuelve tal vez le ponga ahí una bomba lo voy a evaluar pero el problema que nosotros le vamos a pedir se parece bastante a esto de aquí ya va a ser un sistema de flujo paralelo ustedes van a tener que iterar etcétera en el problema para entregar la respuesta correcta sí profe ¿cuándo se van a tener las notas actualizadas en academia? de lo que tenemos hasta ahora la próxima semana vale gracias ya ¿alguna otra consulta? si no hay más dudas podemos ir cerrando la clase me pueden escribir por cualquier consulta ya estoy poniendo tengo el correo más o menos controlado y se les voy a contestar más rápido ya tengo algunas cositas pendientes pero los correos no los estoy tratando de contestar más rápido ya bueno profe muchas gracias ya que estén muy bien cuídense igualmente chao chao gracias que estén bien cuídense chau Gracias.